Tu voz surgió de la sombra como un lejano reproche Tu voz que llora y me nombra mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche y están mis ojos cerrados por el terror del silencio mi corazón desgarrado porque aún no me he perdonado todo el mal que te causé Más, muchísimo más extrañan mis manos tus manos amantes Ay, más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante y mientras humo forma el humo tu figura y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia de tu olvido y mi locura Ay, tú, que vives feliz tal vez esta noche te acuerdes de mí Parece un sueño de angustia del que despierto temblando y están tiradas y están tiradas y mustias las violetas de esta angustia y mis ojos sollozando los pobres siguen cerrados por el terror del silencio mi corazón desgarrado porque aún no me he perdonado todo el mal que te causé Más, muchísimo más extrañan mis manos tus manos amantes Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante y mientras humo forma el humo tu figura y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia de tu olvido y mi locura Ay, tú, que vives feliz tal vez esta noche te acuerdes de mí